Gracias. Gracias. La primera intervención es de Antonio Ramón Jiménez Montes, que nos va a hablar sobre la evolución de la Semana Santa de Cabra, la Carta del Obispo Albuquerque a las Contradías, el 31 de enero de 1859, y sus consecuencias. Antonio Ramón, te paso la palabra. No sé si está por aquí. Sí. Empezamos. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Voy a compartir pantalla solo por presentar alguna ilustración a la hora del comentario. Nuestra comunicación va a partir de una carta que el 31 de enero de 1859, el Obispo de Córdoba, Juan Alfonso de Albuquerque, que dirige a las cofradías de la diócesis, pero también especialmente porque partimos de un documento que se conserva en el archivo municipal de la ciudad de Cabra y que viene a reforzar la línea de los obispos ilustrados que ya se ha comentado a lo largo de esta mañana. El documento consta de dos folios, sin timbrar, sin sellos ni firmas, y de alguna forma recoge cómo van de ejecutarse las procesiones, sobre todo teniendo en cuenta esta trayectoria previa que ya han marcado los obispos ilustrados, incluso desde la propia monarquía, y destaca precisamente que se eviten adornos caprichosos, dice el obispo, ridículos, o que se represente al vivo ningún pasaje de la pasión. Y por último, marca una pauta y es que establece que los arciprestes y demás párrocos de las iglesias tendrán que controlar todas estas instrucciones, de manera que no haya disturbios ni otro tipo de problemas, como vemos que han surgido. Este documento nos sirve para identificar que no es la primera vez que se producen normas de este tipo y la celebración de la Semana Santa en general en otros sitios. Ya hemos visto cómo desde Trento el auge es importante, pero resulta evidente que las cofradías han visto en la autoridad eclesiástica una actitud que atenta contra formas tradicionales y costumbres populares, en concreto de la Semana Santa Cordobesa y en particular en la de Cabra, de manera que ese arraigo tan importante del siglo XVI nos dice cómo los comportamientos de los cofrades, en las manifestaciones de las hermandades y la tutela que ejercen los obispos a lo largo del tiempo, pues marca una relación que no siempre ha sido muy fluida. Esta carta del obispo Alburquerque marca ese periodo que desde 1566 se ha establecido como la continua preocupación por elevar el nivel religioso especialmente de los cofrades en cuanto a estirpar malas costumbres y siempre buscando desde las constituciones sinodales, que ya vemos en el siglo XVII en Córdoba, unas normas que tienden a recordar siempre a los cofrades la necesidad de no desviarse de la ortodoxia, llamando además la atención de actuaciones que son consideradas poco recomendables por la jerarquía. Y así el obispo Francisco de Alcón o luego después vemos como también la propia orden de 1672, una cédula del rey Carlos II, sobre un asunto en el que yo quiero hacer hincapié y que se ha comentado también esta mañana, como es el que no se tape en las caras de los penitentes o con los rostros, ¿no? Ese constante referencia a las caras tapadas será una constante en las normas promulgadas y finalmente hará que se eliminen esos cubrerostros o en cabra se le conocen como capuchones, aunque a la población le cuesta ser observante en estas normas promulgadas. El cardenal Salazar ya a finales del siglo XVII volverá en sus visitas pastorales a estos excesos que se producen alertando especialmente en la disciplina de sangre o, insisto, en los rostros cubiertos. Y finalmente prohíbe las mascaradas en el corpus y en otras manifestaciones también. Pero en el siglo XVIII, desde 1704, tenemos una nueva prohibición y en cabra se produce la circunstancia de cambiar el horario, por ejemplo, de la cofradía del Nazareno y Santo Entierro, que tenía su punto importante en la madrugada y que, de esta forma, al no poder celebrarse las procesiones al anochecer, han de cambiar de horario o lo mismo pasaría con la cofradía de la Soledad, que saldría en la noche del Viernes Santo y que se acerca ya al amanecer del sábado, probablemente haciendo lo que luego pasará, que es que la procesión de la Soledad en Cabra tenga lugar el Sábado Santo, siendo una de las peculiaridades y singularidades de nuestra Semana Santa. Cuando en 1729 se incorpora una nueva cofradía a la organización de las procesiones, ya estaban la Vera Cruz el jueves, el Nazareno y Santo Entierro el viernes y la Soledad el viernes por la noche y sábado, se incorpora el miércoles santo la de la aurora y la oración en el huerto y, precisamente, en el decreto del obispo Tomás Rato recoge de nuevo que no se lleven las caras tapadas, que no haya tambores, que no haya trompetas. Por tanto, vemos cómo la respuesta de la jerarquía a las actitudes del pueblo en sus manifestaciones de religiosidad popular, a pesar de la oposición que encuentra en los cofrades, sigue insistiéndose y modifica, de alguna forma, las costumbres creando una nueva forma. Ese desarrollo normativo eclesiástico cabra, precisamente, junto a otras poblaciones, es la que cuenta con instrucciones concretas y hay varios textos a lo largo del siglo XVIII que dicen, por ejemplo, que no haya comestible o colación ni antes ni después de las procesiones, con lo cual viene a sumar otra prohibición que incide en todas esas costumbres que, como estamos viendo, son habituales en numerosos lugares. Entonces, la contestación de las cofradías de cabra son muy encontradas y, precisamente, incluso un pleito a tres niveles, la Real Chancillería, la Nunciatura y el Obispado, pero la respuesta que se obtiene es la misma. Las cofradías deben obedecer a sus prelados y, si éste hace alguna injusticia, dirá la Chancillería de Granada, hay tribunales competentes donde acudir. Por lo tanto, diríamos que la procesión, la respuesta de autoridad eclesiástica siempre es la misma. Orden, respeto, decencia y decoro y ese control que, como han manifestado nuestros ponentes, se viene dando de manera general. El Obispo Vicente Sebrián, en 1744, con un edicto de seis artículos muy específicos sobre cómo han de ir las procesiones, que no se permitan apóstoles, evangelistas, pilatos, judíos, que no se haga representación alguna al vivo, que esa es otra de la eliminación de las representaciones, que no haya disciplinas de sangre, que se ande la vía sacra con cara descubierta. Insisto que lo de la cara descubierta y las caras zapadas es una constante e interesante desde mi punto de vista. Que las procesiones empiecen por la tarde y concluyan antes de la anochecer, que no haya mujeres con penitencia y que el jueves santo a la noche se cierren las iglesias para que no se dedique a ninguna otra adquirida mientras esté el señor en el monumento. O que no haya colaciones, como ya hemos visto. Las procesiones y las achescofradías de cabra, como hemos visto, tienen problemas y precisamente en ese tiempo hay algunas cofradías que dejan de salir, como es el caso de la Vera Cruz o la Soledad, mientras que la Aurora y el Nazareno sí que salen. Y precisamente hay una irada reacción en las que los propios hermanos mayores provocan altercados importantes. De nuevo, el obispo Solís Faldecardona en 1753 o Martín de Barcia en 1769 hacen lo mismo y veremos que esa manera de plantear el freno a determinados abusos finalmente va a arraigar en la modificación de costumbres importantes, porque a pesar, insisto, de la contestación por parte de las cofradías, finalmente esa constante llamada a la decencia, a la compostura de las personas que participan en las procesiones va calando en las élites que controlan, como señalaba el profesor López Guadalupe, de alguna forma, a esta escofradía, a pesar de las manifestaciones populares. Y a esa política episcopal hay que unir también, como es lógico, la de las directrices que se dan en los reinos de España con Carlos III y que precisamente vemos que ese importante número de celebraciones de tipo popular o incluso de origen medieval van a ser prohibidas en este reinado. La regalcedudad del 20 de febrero de 1777 contra empalados, disciplinantes o disciplina de sangre va a suponer también la desaparición de cofradías gremiales y a finales del siglo, en 1798, se vuelven a dar instrucciones para que se hagan ventas de bienes de entidades benéficas y eclesiásticas, entre ellas las cofradías, que precisamente lo que van a hacer es una especie de desamortización encubierta. A lo largo del siglo XIX, lógicamente, se produce también la política y sobre todo el pontificado del obispo Trevilla, que es fundamental porque desde su inicio del pontificado ya insiste en la red chanciría de Granada que ha observado que hay una serie de desórdenes y abusos en las cofradías de la diócesis que deben corregirse. Y así va dictando normas como la de 1820, donde encontramos la lista más completa de prohibiciones entre reducir las procesiones de Semana Santa a un solo día, fijar los pasos que pueden salir, cómo han de vestirse devotos y cofrades, de qué manera tienen incluso que ir los sacerdotes llevando determinados pasos, el yacente, por ejemplo, los clérigos menores, los consulados, o cómo se han de llevar las imágenes a hombros de los cofrades, cantando un miserere, prohibiendo el uso del palio, que las imágenes no lleven alhajas ni ningún tipo de oro o plata y que la vuelta a la iglesia se haga con mucho decoro. Y, por supuesto, la supresión nuevamente de las caras tapadas, de los personajes bíblicos, de las civilas, las virtudes, etc. Y, por tanto... Antonio, perdona, dos minutos. Vale, perfecto, voy terminando. ¿Qué es lo que supone esta carta del obispo Alburquer? Que, bueno, pues precisamente va a ser que se cambie de alguna forma toda esa política y la desaparición de imágenes como los judíos de rostro o las polémicas que se alternan. Y, por supuesto, este tipo de escenificaciones en las que desaparecen, por ejemplo, los nazarenos, los disciplinantes, las figuras bíblicas, y el pueblo va a cara descubierta, incluso la prensa local de finales del siglo XIX ya acusa esa pérdida de tradiciones populares, donde prácticamente hay muchos pasos que van evolucionando y esas escenas que tienen lugar en el desarrollo de las procesiones van desapareciendo, a pesar de que, por ejemplo, como en el caso de los apóstoles, que se mantienen y se siguen conservando, o los desfiles con los capuchones, que en 1911 se integran, e incorporando la manera antigua de llevar los pasos con esta otra que ya en el siglo XX, con una evolución muy posterior, se va desarrollando. Entonces, estas directrices de los obispos cordobeses marcan cómo han de celebrarse las procesiones y, por supuesto, en Cabra hay muchas semanas santas, no solo una, ya la hemos visto, con transformaciones que van haciendo una manera de celebrar por qué entre esta circular de Alburquerque y la búsqueda de un modelo hacia lo neobarroco que se da en el siglo XX, consolidará la antigua Semana Santa con unas maneras nuevas en las que el papel de las cofradías, la agrupación de cofradías o las significaciones antiguas a modo de tesoros de la tradición se siguen conservando para también con la música la saeta llana, que es otra de nuestras peculiaridades, o las manifestaciones en que incorporan esos pequeños elementos a modo de tradición pues, en un modelo basado en el barroco y en el siglo de otro y con la incorporación de las nuevas cofradías en los años 80-90 y, sobre todo, de la labor de consolidación permitirá una de las manifestaciones más efectivas de Cabra que aporta el conjunto de la provincia de Córdoba y que, por terminar, tienen en la mañana del sábado santo uno de los momentos más singulares porque, además, insisto en que es una de las pocas localidades donde, por la mañana del sábado santo, tienen lugar procesiones y, en este caso, la soledad, una imagen de Pedro de Mena que arrastra un fervor muy importante y que culmina toda esta celebración que, desde el siglo XIX, va cambiando y que se consolida a finales del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Vamos ahora para Italia y vamos a escuchar La Sétima Nacenta en Italia, Trastoria y Literatura de Giuseppe Rendo. Giuseppe, por favor. La Settimana Santa e in particolare le atroci tappe della Passione di Gesù Cristo assumono nei luminosi albori della letteratura italiana le forme della lauda poi lauda dialogata e quindi della sacra rappresentazione come a dire che la Settimana Santa entra nella letteratura del XIII secolo in Italia sulla scorta di Acopone da Toddi per trapassare contestualmente nel teatro alimentando la demozione popolare. Questo itinerario è palese nella famosa lauda Donna de Paradiso dove il fremente dialogato fra il nunzio e la madre scandisce in diretta si direbbe oggi le indicibili pene inferte nel corpo del Salvatore e scuote con la più tenera e straziante anafora della letteratura di tutti i tempi e di tutti i luoghi figlio 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 a chi mappiglio anche il più tiepito dei fedeli. Chiaramente il contesto sotteso a Donna de Paradiso di Acopone da Toddi è quello storico della religiosità medievale mirabilmente bilicata tra la dimensione individuale della religione come itinerarium mentis in deumo e la dimensione sociale della fede come ancora salvifica da trasmettere all'umanità sofferente. Tale duplice diatesi della religione cristiana perspicua nel laudario di Acopone e nella commedia di Dante Alighieri si smarrisce nel 400 quando la sacra rappresentazione della piazza antistante alla chiesa cede il passo al dramma pastorale della corte signorile così come avviene nel 500 laddove il dramma della passione viene rivissuto con angoscia esistenziale intima quasi solipsistica non più sociale nelle liriche di Tasso sul versante opposto di una religiosità del tutto esterna se non esteriore peraltro accentuata dal virtuosismo verbale e dalla riduzione delle passioni in chiave sensoriale si colloca nel 600 Giovanni Battista Marino interprete attendibilissimo del suo tempo si pensi al dialogo con gli occhi tra Gesù in croce e la Madonna ai suoi piedi nella seconda delle sue dicerie sacre non sorprende peraltro che in età secentesca nel 600 si andassero radicando in Italia e nell'Italia meridionale spagnola inispecie forme di rievocazione spettacolare della passione di Cristo con processioni di popolo orante e gemente che accompagnava le statue del crocifisso e della Madonna verrebbe fatto di pensare di fronte a manifestazioni di questo tipo a uno sviluppo spettacolare in chiave barocca del toccante incontro del figlio morente con la madre che aveva trovato nel pianto della Madonna o Donna del Paradiso di Acopone da Todi la sua prima espressione pubblica e parimenti la sua più alta soluzione poetica si consideri che nel 1610 a Messina in Sicilia la confraternita dei Bianchi deliberò di promuovere una processione con statue rievocative della passione di Cristo che si svolgeva nella notte del giovedì santo alle due ore di notte le ventuno attuali venivano portate in processione una statua della Dolorata una grande croce seguita da cinque bare rappresentanti i misteri dolorosi un feretro di cristallo con un Cristo morto e la bara della Santa Spina portata a spalla dai padri dominicani tramontata quindi la civiltà barocca la passione di Gesù e per estensione il sentimento religioso che vi è sotteso continuano continuano tuttavia a risolversi in termini scenografici del tutto esteriori se non salottieri anche nella successiva letteratura arcadica grande risonanza presso il pubblico selettivo della corte imperiale di Vienna ebbe di fatti l'oratorio scritto da Pietro Metastasio nel 1730 primo anno del suo felice soggiorno viennese che si intitola la passione di Gesù Cristo nell'ottocento le cose cambiano il rapporto tra letteratura e tradizioni popolari relativamente al tema della passione di Cristo subisce invece una netta e finora perdurante ai nostri giorni divaricazione quando il sentimento religioso imboccò in poesia strade sue nettamente alternative alla fissità delle scenografie barocche che restarono tipiche delle celebrazioni popolari della Pasqua ancora oggi assumendo con Manzoni dapprima movense lirico meditative nel novecento per andare veloce la passione di Gesù Cristo torna ad accendere con fiammate assai più luminose di quelle dei quattro secoli precedenti i testi poetici di molti scrittori del primo novecento italiano si pensi a Luigi Pirandello che nel dramma Lazzaro ripropone in modi del tutto personale il mistero del sacrificio e della morte di Gesù per non dire di Giovanni Papini di Clemente Rebbola di Giuseppe Ungaretti di Salvatore Quasimodo di Ignazio Silone di Giorgio Saviane di Giuseppe Berto la Gloria di Elsa Morante nella storia di Giovanni Testori nel tuo sangue per citare Abbraccio eppure a partire dalla seconda metà del secolo scorso del secondo novecento quindi in un'Italia malamente arricchita e involgarita si pensi al miracolo economico virgolettato degli anni sessanta e alla Milano da bere virgolettata degli anni ottobre nonostante nonostante scusi nonostante l'apparizione sulla ribalta mondiale di eccezionali figure di apostoli della fede Giovanni XXIII Don Milani Giovanni Paolo II Madre Teresa di Calcutta Padre Pio Santo Padre Pio da Pietralcina sembrò prosciugarsi la poesia religiosa e si andò diffondendo nelle masse una singolare disaffezione al sacro che lasciò di fatto ai margini della vita sociale e politica l'esperienza religiosa resistevano resistevano certamente nel secondo novecento le forme liturgiche della Chiesa Cattolica tra cui appunto le processioni e i riti della Settimana Santa ma per lo più recepite in termini di puro spettacolo e prive comunque nella maggior parte dei casi di risonanze interiori sfuggono però a questo desolante stato delle cose le esperienze maturate in territori molto distanti da Pierpaolo Pasolini e da David Maria Turoldo campioni di una umanità diversa e di un diverso modo di intendere e praticare il messaggio evangelico non so se ho tempo molto si è detto sullo sventurato poeta di Casarsa sulla sua assimilazione alla figura martoriata di Cristo sulla sua drammatica condizione di uomo scisso fra l'istinto omosessuale e il bisogno di purezza nella sua opera si vede l'usignolo della Chiesa Cattolica sulla sua denuncia dei vasti prodotti dal neocapitalismo in Italia due minuti per finire quanto e sul conflitto fra l'ideologia marxista con conseguente ateismo dichiarato e la sua inestirpabile formazione cattolica comunque si capisce bene a questo punto che nel film di Pasolini nella passione secondo Matteo mille nel Vangelo scusatemi secondo Matteo del 1964 la cristologia drammatica ed estremamente individualistica di Pasolini si esprime in forma compiuta e ciò anche per la tecnica jacoponiana adottata che mira alla riduzione in chiave familiare della passione stessa facendo interpretare alla madre nel film la parte di Maria Pasolini non cercava lo scandalo gratuito come qualcuno pensò ma proponeva allo spettatore la sofferenza del figlio maiuscolo attraverso gli occhi della madre come solo Jacopone aveva fatto prima di lui ma per questa via la passione di Gesù tornava ad avere la risonanza sociale degli esordi jacoponiani imponendosi con la forza delle immagini in movimento del cinema all'attenzione di un pubblico ormai atrocemente scristianizzato e irretito nell'espire dell'edonismo trionfante grazie ho finito speriamo che sia seguita pronto grazie 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 vamos a continuar las comunicazioni agora para España vamos a escutar escuchar Fernando Salwell Hernández sobre la Semana Santa de Melilla un recurso para conocerla Mejor. Fernando, por favor. No sé si está Fernando acá. Fernando Saruel Fernández. Vamos a pasar para la próxima, que es, sí, estoy acá. Pasos sonidos de la Semana Santa del Meridio de Italia. Algunos ejemplos de intersecciones entre oralidad, escritura y gramatización de Giuseppe Giordano. Giuseppe Giordano, por favor. Sí, sí, buongiorno, buongiorno a tutti. Un grazie innanzitutto per l'invito al presidente, al professor Grande, e poi un saluto a tutti gli amici spagnoli con cui condividiamo questa esperienza. Condivido subito io il mio schermo. I giorni della Settimana Santa nel calendario cerimoniale cattolico rappresentano il fulcro dell'intero anno liturgico. Attorno alle celebrazioni pasquali ruota un complesso sistema di pratiche rituali che si pongono quale straordinaria sintesi fra liturgia canonica e devozione popolare. Nell'area meridionale d'Italia, forse più che altrove, i giorni della passione sono tuttora impregnati di una densa e articolata ritualità tradizionale che interessa sia i centri più grandi sia i centri di provincia. Ovunque il ricordo della passione morte del Cristo Salvatore si carica di sentimenti comuni di compassione e cordoglio espressi attraverso pratiche cerimoniali tradizionali che da un lato rimandano al rigore della liturgia cosiddetta canonica mentre dall'altro lato risentono di una marcata e più libera espressività che conserva i tratti più intimi di un vero e proprio dramma sociale comunitariamente atteso, interpretato e vissuto. I sistemi festivi che a livello locale reggono le celebrazioni pasquali nel sud dell'Italia costituiscono uno straordinario esempio di conservazione di antiche pratiche rituali in cui emerge chiaramente la necessità di una discretizzazione del tempo cronologico, continuo e indefinito in ragione di una costruzione di un tempo sacro, circoscritto e strutturato in cui ritrovarsi per affermare il senso del proprio esserci nel mondo il tempo sacro della Pasqua è pertanto ancora oggi vissuto da ciascuna comunità locale quale occasione privilegiata in cui attuare una renovazio memorie allo scopo di richiamare l'evento e di riviverlo attraverso la potenza e l'efficacia del rito. La musica e il canto sono componenti fondamentali dei riti di passioni. Essi marcano decisamente il paesaggio sonoro delle settimane santa in paesi e città dell'Italia meridionale sia durante le celebrazioni che si svolgono all'interno delle chiese sia per le strade nel corso delle numerose celebrazioni dei riti in cui appunto partecipa l'intero popolo. La drammatizzazione della vicenda di Cristo dal suo trionfale ingresso a Gerusalemme nella Domenica delle Palme fino alla sua passione e morte avviene ancora oggi all'interno di un sistema codificato di suoni e gesti. Insieme alle musiche bandistiche, ai tamburi, ai crepitacoli, alle trombe e alle campane la rievocazione della passione e morte di Cristo è affidata soprattutto al canto. Questi iniziano a essere intonati già nel corso della quaresima ma più intensamente riecheggiano un po' ovunque nei riti paraliturgici che si svolgono il giovedì e il venerdì santo. Particolare interesse da un punto di vista analitico destano alcune tradizioni musicali della Settimana Santa ancora oggi in uso in diversi centri del sud Italia che rievocano interessanti intersezioni fra la dimensione orale del canto tradizionale e la pratica della scrittura. Si tratta di repertori che in qualche caso si inseriscono all'interno di azioni drammatiche che si pongono quale continuazione o amplificazione della narrazione liturgica degli episodi connessi alla passione di Cristo dalla chiesa alla piazza dalla liturgia al dramma popolare. È il caso ad esempio delle numerose composizioni poetico-musicali in uso nel corso delle Via Crucis cantate ancora oggi soprattutto ma non soltanto dalle donne all'interno delle chiese o talvolta nel corso delle processioni penitenziali. Si tratta di testi in dialetto locale o più spesso in italiano aulico la cui origine va ricercata nella prassi compositiva degli ordini religiosi soprattutto, lo dicevano prima soprattutto dei francescani e dei domenicani. Uno dei più diffusi testi cantati della Via Crucis ancora oggi in uso in tutta l'area meridionale dell'Italia ha per incipito il verso Teco vorrei signore frequentemente attribuita all'opera dell'abbate Pietro Metastasio. Si tratta di un componimento poetico strutturato in quartine di settenari con l'ultimo verso tronco tipico metro dei componimenti penitenziali che costituisce un tratto peculiare di un genere significativo della poesia italiana la cosiddetta canzonetta arcadica una composizione poetica di ampia diffusione e circolazione fra ceti sociali, livelli culturali e in tempi molto diversi la cui origine va comunque ricondotta alle azioni di poeti del primo settecento. La diffusione del testo è avvenuta sia attraverso la pratica orale del canto sia attraverso la scrittura di norma in quaderni, manoscritte a uso dei fedeli o anche attraverso la stampa. Di questo testo poetico si rilevano intonazioni, stili e forme musicali diverse in tutto il meridione d'Italia dalle versioni corali a quelle in forma responsoriale dalle esecuzioni polifoniche a quelle in uso con accompagnamento d'organo giungendo alle esecuzioni processionali con accompagnamento bandistico. Si tratta quasi sempre di varianti melodiche locali trasmesse per via orale all'interno di gruppi corali di norma connessi alle chiese o alle confraternite laicali. Interessante risulta inoltre come per esempio in diversi paesi della Calabria nei giorni della Settimana Santa venga proposta dalle bande musicali una marcia funebre chiamata proprio Teco, Vorrei, O Signore. Si tratterebbe infatti del consolidamento in ambito bandistico dell'uso di accompagnare nel passato il canto della Via Crucis durante la processione del Venerdì Santo. Molto diffusi sono anche gli atti di culto rivolti alla Dolorata durante i quali si inseriscono diverse azioni cantate volte a evocare soprattutto il dolore della madre ai piedi della croce. Fra i canti intonati in queste occasioni spicca indubbiamente lo Stabat Mater sia nella versione latina canonica sia nelle diverse parafrasi in italiano o anche in dialetto che soprattutto le donne intonavano e continuano a intonare durante le processioni. Il ruolo musicale delle donne nei riti della Settimana Santa è ancora oggi fortemente rivendicato in diverse comunità. Sono proprio le donne infatti a farsi interpreti del dolore della Madonna la madre per eccellenza che va in cerca disperata del figlio condannato a morte. Il tema della cosiddetta cerca della Dolorata è infatti ancora oggi presente in numerosi testi poetici che circolano in tutto il Meridione insieme ai testi che descrivono anche le sofferenze e il pianto della Virgo dolorosa. A Cassano all'Oionio in Calabria sono le donne a gestire per esempio annualmente canti polivocali a più voci intonati nel corso della processione disponendosi dinanzi al simulacro della Dolorata ammantata di nero in segno di lutto. Numerosi altri centri del Meridione d'Italia le donne ricoprono ruoli principali nell'ambito delle celebrazioni della passione intonando testi quasi sempre riconducibili a una matrice comune che mette in risalto il dolore della Madonna misto al sentimento di cordoglio che le stesse protagoniste le donne interpretano assumendo il ruolo di portavoci dell'intera comunità. Il canto è inoltre caratterizzato da un'intensa connotazione espressiva che le cantatrici rendono anche attraverso uno stile vocale contrassegnato da frequenti suoni di testa così possiamo dire allo scopo di rendere ancora più patetica l'esecuzione. La settimana santa rappresenta dunque il fulcro dell'intero percorso penitenziale iniziato con la quaresima. Nei suoi giorni infatti si concentrano le più importanti azioni celebrative connesse alla passione di Cristo uffici messe processioni eccetera che prevedono ciascuna uno specifico corredo musicale costituito sia da testi provenienti dalla liturgia canonica sia da altre composizioni sacre spesso nate in seno ad alcuni ordini religiosi e questo per esempio il caso delle cosiddette tre ore di agonia di nostro Signore Gesù Cristo talvolta conosciute anche con il nome di sette parole di Cristo questa pratica devozionale e musicale che sembra sia stata portata in Europa dai gesuiti nella seconda metà del settecento quando furono espulsi dal Peru ancora oggi continua a essere praticata in forme diversificate in diverse località di norma nel pomeriggio del venerdì santo le prefazioni apposte nelle più scusa due minuti per finire sì le prefazioni apposte nelle più antiche edizioni a stampa italiane offrono informazioni soprattutto di carattere descrittivo sul modo di eseguire l'ufficio dagli interventi musicali svolti dall'orchestra al popolo che intonava canzoncine di carattere penitenziale dall'uso di strumenti popolari per esempio la tracola e i crepitacoli e l'intervento di personaggi in costumi talvolta che indossavano maschere per rappresentare il Cristo o all'impiego di simulacri con gli arti snodabili oppure per esempio della statua del Cristo con il capo reclinabile per ovviamente drammatizzare la morte del Salvatore ad oggi almeno per l'Italia non disponiamo di specifici studi su questo rito musicale che per più di due secoli è interessato e continua a interessare chiese e oratori di quasi tutta la penisola in conclusione gli esempi che ho mostrato cui ho fatto brevemente riferimento vogliono porsi quindi quale testimonianza di un ben più ampio e ricco sistema di pratiche cerimoniali connesse alla drammatizzazione della passione morte di Cristo in cui la musica e il canto ricoprono ruoli indispensabili e si pongono quale espressioni comunitarie di cordoglio è interessante notare inoltre come ciascuna pratica rituale sebbene conservi una propria caratterizzazione locale sia il risultato di complessi sistemi di scambi trasformazioni innovazioni costruzione simboliche nella maggior parte dei casi a noi non del tutto noti in cui però è possibile intercettare una struttura performativa comune che interessa l'intera area centro-meridionale d'Italia e che in parte si riverbera anche in altre aree marcate dalla presenza del cattolicesimo grazie per il vostro ascolto grazie Giuseppe vamos ora a Fernando Saruel Fernandez Fernando estaba a poco Fernando por favor dime io l'ho citato perché sono muchas preguntas e tal come lo ve meno ma che lo vediamo perché fernando 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 stai buonas tardes se me oye si se me oye se me oye ahora bien buenas tardes a todos y gracias por de nuevo por haberme metido en este primer congreso de la red europea de Semana Santa y Pascua hoy les voy a hablar sobre la ciudad de Melilla una ciudad española en norte de África que aproximadamente desde 1497 en que el comandador del ducado de Medina Sidonia va a pertenecer a la corona de castidad primero y después al reino de España durante todo este tiempo la Semana Santa como todos sabemos prácticamente surge la Edad Media pues en Melilla también va a ser un lugar diferente vale tenemos aquí que la primera imagen procesional fue un viernes santo de precisamente de 1498 cuando se procesionó el Cristo que vino con precisamente con la expedición de Pedro de Estopiñán para la ocupación de la ciudad de Melilla de Castilla como decimos a partir de ahí la ciudad se va a constreñir solamente a los recintos fortificados es decir hasta prácticamente mediados del siglo XIX donde podemos ver que se va a construir hasta cuatro recintos amurallados todos en un principio serían de estilo medieval y después ya progresivamente sería renacentista y barroco de hecho uno de los apéndices fundamentales de mitad del siglo XVI para el cristianismo para el catolicismo español será la ubicación del único recto gótico que nos encontramos en la determinada capilla de Santiago Apóstol la cual como digo es el único recto gótico que nos queda en todo el continente africano está aquí en Melilla y es una de las visitas obligadas por cada uno de los turistas que llegan a nuestra ciudad para poder verles decir también que a partir de ahí dentro de la Melilla la Vieja que se denomina la ciudadela de los cuatro recintos fortificados hay una serie de cruces en las cuales nos van a indicar una especie de vía cruz y nos van a indicar que hay un lugar sagrado en la cercanía uno de ellos es la propia capilla gótica de Santiago Apóstol que por cierto hay que decir que gracias al trabajo de la anterior presidenta de la fundación media monumental Maribel Pinto se ha conseguido que Melilla gracias a ese aporte de esa capilla de Santiago Apóstol pertenezca también al camino de Santiago es decir a esa ruta de peregrinaje tan internacionalmente famosa es otro aliciente más para el turista que quiera y que pueda venir a la ciudad de Melilla es decir que a partir de ahí como digo también se va a construir o va a estar la primera iglesia como tal que va a tener relación con el Vaticano que será la iglesia de la purísima concepción en Melilla la Vieja y que albergará entre otras cosas la imagen de la patrona de la ciudad la Nuestra Señora de la Virgen de la Victoria es decir además que cuando ya prácticamente en el siglo XX concretamente a partir del año 1909 empiecen a desarrollarse la ciudad de Melilla en su extensión conseguida después del trazado de los nuevos límites con los actuales 12 kilómetros y medio de territorio se van a ir expandiendo la población sobre diferentes barrios y en estos barrios van a ir también parejo a la construcción de los mismos va a ir también la construcción de parroquias de las cuales durante las celebraciones de la Semana Santa van a ir saliendo imágenes a procesionar desde barrios tan lejanos como del Real hacia el centro de la ciudad de Melilla decir que la Semana Santa amerillense va a tener dos va a tener dos etapas bien diferenciadas a lo largo del siglo XX al principio a partir de los años XX cuando ya se llega el boom urbanístico y también llega el boom de la población aquí en Melilla desde fuera hace que se traigan también esos sabores de otros lugares sobre todo del Levante y del sur peninsular y por lo tanto también traigan sus sentimientos de procesionar las imágenes incluso van a traer alguna que otra imagen para después ir saliendo en los pasos de la Semana Santa de Melilla esta etapa abarcaría aproximadamente hasta principios de los años 70 en que el vicario episcopal de la época decidió suspender la Semana Santa debido a una serie de circunstancias ajenas a la propia religión a partir de ahí podemos decir que la Semana Santa se recuperará en Melilla en los años 80 principios de los 80 cuando una serie de personas muy vinculadas a la antigua escófra día empiecen a digamos reinaugurarlas por decirlo así las mismas y empiezan a conseguir nuevas imágenes hasta que puedan conseguir sacarlas a la calle y darle ese segundo envite a lo que es la Semana Santa de Melilla la Semana Santa de Melilla en su primera fase coincidiendo precisamente con la etapa del régimen franquista pues fue una semana y con ese auge del nacionalcatolicismo una semana con una gran espiritualidad y también también se podemos ver o podemos hablar de precisamente la relación tan estrecha con el ejército español debido a que esta ciudad hasta prácticamente en 1977 va a ser una ciudad denominada Plaza Fuerte es decir Plaza en estado de guerra por decirlo así entonces aquí el elemento castrense el elemento militar era muy importante y también como digo en esta época que estamos hablando pues va a tener mucha relación con la propia Semana Santa de hecho los pasos salían sobre ruedas sobre unos vamos a llamarle unas plataformas rodantes que precisamente aportaba el ejército y que todos los que hacían el servicio militar aquí en Melilla que era bastante importante pues dijéramos salían también de una manera voluntaria o no a ayudar a esas procesiones de la Semana Santa también decir que había hechos culturales estamos hablando de que una serie de costumbres populares como por ejemplo que las mujeres fueran a todas las iglesias ¿verdad? de cada una de ellas con su velo para recorrer lo que se llamaba popularmente recorrer las estaciones y hasta que antes es decir por las mañanas para que después por la tarde noche poder disfrutar de los pasos procesionales es decir además que en esa etapa va a haber una serie de imágenes muy interesantes desde el punto de vista iconográfico y escultura pero como digo todo esto desaparece en los años 70 y va a ser en los 80 una década después cuando empieza a resurgir la Semana Santa empieza a resurgir con una serie de detalles totalmente diferentes de la anterior etapa primero ya los pasos procesionales no van a ser llevados en plataformas rodantes sino que van a ser llevados a hombros a costal es decir van a salir la figura del hombre de trono del hombre costalero ¿verdad? y también va a haber una dijéramos una rejuven una juventud de nuevo va a estar otra vez apoyando esta Semana Santa es un rejuvenecimiento de la misma y se van a dar una serie de detalles que es a lo que yo apelo para poder atraer a los turistas aquellos que quieran ver una Semana Santa diferente aquí en Melilla se procesiona o hay cinco imágenes perdón cinco cofradías las que van a procesionar ¿vale? estas cinco cofradías van a procesionar durante los días desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección a excepción del Sábado de Gloria es decir que cada una de las dos cofradías va a aportar sus santos titulares y va a tener también sus nazarenos y una serie de imágenes que algunas han sido rescatadas por ejemplo de los peñones como el peñón de Vélez de la Gomera y sobre todo el peñón de los Zemas y que ya que las iglesias de ambos peñones también pertenecientes a España hoy en día son en clave militar y por lo tanto no tienen función en lo que sería eso ¿vale? Tenemos también que decir que a partir de ahí una de las cofradías la cofradía del cautivo de Medinacel y de Santísima de Rocío lo que va a hacer también es algo original y que no se va a realizar anteriormente en Melilla si se va a realizar en la hermana ciudad de Mala que es la liberación de un preso es decir hay un acuerdo entre instituciones penitenciarias acabado en el centro penitenciario de Melilla así como esta cofradía y con el juez de vigilancia penitenciaria los cuales van a concretar el sacar cada año el liberar lo que es un preso ¿no? un interno o una interna del centro penitenciario eso lleva un poco de boato un poco de entonces ese de boato y también de devoción así mismo otro de los momentos culminantes o importante también de Semana Santa será el martes santo cuando se produzca la cofradía de Castrense que va a ser el desagravio ¿vale? a las imágenes entonces va a haber como una especie de peregón por decirlo así el cual va a estar sentado cada año por una persona diferente que va a escoger la cofradía es también un momento importante de recogimiento de escuchar y de poder y poder estar en la ciudad de Merilla así mismo otro de los momentos cumbre va a ser la procesión del bienes santo en la cual va a estar la procesión oficial con el santo entierro y sobre todo hay un elemento que se ha hecho popular en Merilla es el paso de una calle muy estrecha y con escaleras que se le denomina el callejón de la soledad entonces la soledad de nuestra señora viene santo se apagan todas las luces se reza el rosario y se va a pasar el momento de gran fervor popular en esa calle como digo estos son elementos estos son elementos importantes de atracción turística y novedosa y puntos pero quizás el punto más bonito incluso podemos decirlo va a ser el encuentro el encuentro entre Jesús resucitado y María Santísima de Rocío en la plaza de España de Melilla es decir en el punto neurálgico de la ciudad de Melilla en el cual cada uno va a aparecer por una calle distinta y después se van a encontrar en la misma plaza de España donde se va al toque de las campanas de las diferentes iglesias de las propias campanas que llevan los propios tronos María Santísima de Rocío cuando se llega a su hijo resucitado los hombres del trono se arrodillan y por lo tanto la imagen visualmente va a descender como de ofrenda al que ha resucitado y después dijeramos marchan juntos por toda la carrera social eso a la organización para resolver no consigo no se me 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 ¿Qué es lo que puede encontrar el turista en Melilla en esa Semana Santa? Primero, una ciudad en la cual tiene más de 300 días de sol. Por lo tanto, en esa Semana Santa va a encontrar una ciudad luminosa con un cielo bastante limpio y que va a disfrutar por las mañanas de los recorridos turísticos, tanto de la zona de Melilla la Vieja, como de la zona fortificada, como del modernismo merillense. Es decir, la ciudad de Melilla es la segunda en toda España con mayor número de edificios de carácter modernista después de la ciudad de Barcelona. No obstante, pertenece a la ruta europea de modernismo. Por otro lado, pueden disfrutar de una gastronomía diferente. ¿Se me está escuchando? ¿Tenemos? Vale. Como digo, bueno, pues nada, tenemos que terminar. Muchas gracias por esta aceptación y les espero aquí a la ciudad de Melilla para conocer mejor su Semana Santa. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias, Fernando. Vamos a continuar con José Navia Campos, imaginero ceramista. Una comunicación de José Ángel Campillo. José Ángel Campillo, ¿está por aquí? Sí? Sí. José Ángel, por favor. 12 minutos. Buenos días. Buenas tardes. ¿Se me escucha, por favor? ¿Sí? Sí, sí. Voy a intentar de compartir... Bueno. Señor Campillo, ¿podría por favor dar a F5 para ponerla en grande? Sí, sí, estoy intentando. Ah, vale, perdone. Pero no me deja. Le doy a F5, pero no me deja. Y darle abajo al dibujito en el icono al lado del porcentaje, a la derecha, derecha, ve 110%, el icono que está justo ahí al lado también. Ah, sí. Sí. ¿Ahora? No, no, no. Al lado del menos, el icono de al lado del menos. Ah, vale. Sí. Un poquito hacia la izquierda. Ahí. Perfecto, gracias. Vale, gracias. Sí, buenas tardes, como decía. Bueno, yo voy a intentar de explicar un poco la figura de José Navia Campos, un imaginero ceramista o un ceramista imaginero, tanto en cuanto que solamente se le conoce una obra en madera, que veremos a continuación. Y para darle a la diapositiva, por favor, para seguir con la diapositiva. Pinchando el ratón. Ahora, ahora, ya. Bueno, anteriormente se ha dicho por aquí que la guerra civil española provocó un gran estrago en lo que es el tema de la desaparición de muchas imágenes del barroco, fundamentalmente en la provincia de Sevilla desaparecieron gran cantidad de imágenes de lo que se ha denominado el siglo de oro de la imaginería. Estoy hablando, por ejemplo, de imágenes de Juan Bautista Básquez el Viejo, imágenes de Pedro Rodán, que estamos hablando de imágenes de Juan de Mesa, o incluso del denominado Dios de la Manera Martínez Montañez. Esas imágenes que crean una escuela, aquí tenemos, por ejemplo, imágenes también de la Rodana, la única mujer imaginera de la que tenemos, o de las pocas mujeres imagineras de las que tenemos constancia. Estas imágenes, de alguna manera, que son las que crean escuelas, que son las que el pueblo les tiene veneración. Aquí tenemos, por ejemplo, a un Cristo de la Veracruz de un discípulo de Martínez Montañez. Estas imágenes, como decía, son las que, de alguna manera, van a calar posteriormente tras la Guerra Civil, en lo que se puede denominar la edad de plata de la imaginería. Entre esos grandes imagineros, destaca, entre otros muchos, por ejemplo, Castillo Lastrucci, con esa imponente escenografía, por ejemplo, de la hermandad de la Macarena, aquí, de la hermandad de la Macarena, o de la hermandad de la Esperanza de Triana en Sevilla, era un gran escenógrafo en ese sentido. Aquí tenemos, también, por ejemplo, aquí, Ortega Brú, o incluso Llanes, son grandes imagineros que crean esas escenografías tras la Guerra Civil, en lo que podemos denominar, como he dicho anteriormente, la edad de plata. Pero frente a esos grandes imagineros que han pasado a los libros de historia, que podemos buscar y podemos encontrar en cualquier manual, también nos encontramos otros imagineros, que por circunstancias de la vida tuvieron menos éxito, es el caso, por ejemplo, de José Navia Campos, que tenemos constancia que nació en 1901, pero no sabemos la fecha de su muerte. Posiblemente, José Navia murió en torno a 1950. Estamos hablando de un extremeño de nacimiento, nació en la ciudad de Almendralejo, en Extremadura, hijo de jornalero, que era el séptimo, perdón, el sexto hijo del matrimonio, y que por circunstancias familiares, la madre, una vez que se queda viuda, se traslada a la capital sevillana, y en concreto al barrio de Triana, un barrio caracterizado fundamentalmente por los talleres de cerámica. En ese barrio es donde José se va a criar, un barrio Sevilla, a comienzos del siglo XX, era una ciudad populosa, una ciudad a la que acudían gran cantidad de jornaleros buscando mejores condiciones de vida, hay quien dice por ahí que Sevilla a principios del siglo XX era un pueblo grande. Sevilla era una ciudad donde faltaban viviendas, de ahí que José con su familia se tenga que trasladar a un barrio populoso, como he dicho anteriormente, y a una, más que a vivienda, podemos hablar de infravivienda. En este contexto social es donde se desarrolla la vida de nuestro imaginero. Imaginero que se forma en el taller cerámico de su hermano, Pedro Navia. Pedro Navia es uno de los grandes ceramistas, uno de los grandes decoradores de la cerámica, de lo que va a ser la plaza de, fundamentalmente, la plaza de España en Sevilla. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos retablos de su hermano, siempre lo firmaba su hermano, como maestro del taller, pero sin duda alguna, José formó parte de este taller muy activamente. Aquí tenemos otro, por ejemplo. Volvemos a tener también el tondo, uno de los muchos tondos que podemos encontrar en la plaza de España, o esta imagen en punto redondo, también atribuida a José. Perdón, a Pedro. Pero el gran desconocido es José. José lo vamos a descubrir, por casualidad, en los años 80, aproximadamente en 1980, cuando, me voy a saltar esto, cuando él monta por su cuenta un taller de arte religioso, tal como podemos ver en la tarjeta de visita, en barro cocido y pasta de madera, y restauraciones de imágenes. En la calle, prosperidad, fijaros, pone alfarería y prosperidad, Sevilla, Triana. Es muy típico en Sevilla diferenciar, para los trianeros, es muy típico diferenciar lo que es Triana de Sevilla. Siempre se ha tendido a pensar, por parte de los trianeros, que Sevilla es una cosa y Triana es otra. El, en su tarjeta, habla de imágenes, pero fundamentalmente serían imágenes seriadas, de las muchas imágenes seriadas que podíamos encontrar a principios del siglo XX. Aquí tenemos dos ejemplos de imágenes seriadas. Aquí tenemos dos imágenes del siglo XVI, una en el viso del alcohol y otra en castellar de la frontera, que son imágenes de papelón, y por lo tanto también son imágenes seriadas, y es típica las imágenes seriadas que se hacen en olor. Pero José va a destacar fundamentalmente porque es el autor del Cristo de la Vera Cruz, de la hermandad de Vera Cruz y Rosario, del viso del alcohol. Es una hermandad que es el fruto, aquí tenemos el crucificado, la hermandad de Vera Cruz y Rosario, es el fruto de la fusión de dos hermandades que desaparecieron tras la guerra civil. Por una parte estaba Vera Cruz, que era una hermandad de sangre, y la hermandad de la Virgen del Rosario, que era una hermandad de gloria. Tras la guerra civil, el cura párroco de entonces, de alguna manera, va a fusionar las dos abocaciones y crea la hermandad de Vera Cruz y Rosario en sus misterios dolorosos. Esta va a ser la imagen que va a realizar José Navia en torno a los años 40. Hasta los años 80, hasta los años 80, se creía que el autor de la imagen era Pedro Navia, pero en la restauración que se hace en el año 80, en el interior del Cristo, podemos encontrar este documento. Este documento, que perfectamente, podemos ver quién es el autor de... Y aquí también lo firma José Navia. Entonces, a partir de este documento, documento que conserva la hermandad, podemos atribuir perfectamente la imagen a José Navia. Ahora analizaremos el documento, porque yo creo que no tiene desperdicio. Aquí está. La traducción. Don Cándido Borrego, ahí hay una tau, hay quien interpreta cómo esa tau puede ser un elemento de carácter masónico. Don Cándido Borrego, mayordomo de la hermandad, del Santísimo Cristo, de la Vera Cruz, me encargó para dicha hermandad la imagen del Cristo, Sevilla, 21 de septiembre del 41, firmado José Navia. José, José, tenemos dos minutos para... Sí. Años del hambre, del robo y del extraperlo y del descaro más indecoroso o más conocido en los siglos. Por lo tanto, la ideología política de este hombre no iba en consonancia con la ideología imperante en España en aquellos momentos. ¿Dónde se inspira José para hacer su crucificado? Aquí. Fundamentalmente, yo pienso que aquí, en este crucificado de Francisco Pacheco, perdón, de... No, no es de Pacheco, ahora mismo no lo recuerdo. Un crucificado que guarda muchas similitudes. Aquí lo podéis ver. También, en el Cristo de la Buena Muerte de la Iglesia de los Terceros, fundamentalmente, en la disposición de la cabeza. O, por ejemplo, en el Cristo de la Buena Muerte de Juan de... de... de Juan de Mesa, en la disposición del paño de pureza. Esa es la cara del crucificado. Una cara muy clásica. Características formales del crucificado. Simetría y frontalidad. Destaca por la simetría y por la frontalidad esta imagen portentosa que mide aproximadamente 1,70. La técnica muy depurada en el rostro y, fundamentalmente, en la barba y en el pelo. Ahí tenemos clasicismo muy parecido al clasicismo imperante a comienzos del siglo XVII. Y, fundamentalmente, como vuelvo a reiterar, el barroquismo que podemos apreciar en el paño de pureza. Otras obras de Juan de Meso, perdón, de José Navia. Estoy terminando. San Juan Evangelista y María Magdalena. Aquí lo tenéis. San Juan Evangelista y, últimamente, se ha encontrado esta réplica que hay quien dice que es el boceto que hizo el artista para realizar el crucificado. Ahí tenemos al evangelista y ahí tenemos a María Magdalena. Dos bustos en Terracota. Nada más que eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ahora para la última intervención que es de Miguel Herguedas. Miguel Herguedas nos va a hablar sobre las donaciones y ofrendas a los monasterios verónimos y vencias y agradecimiento de los reyes por su acogida durante la Semana Santa. Miguel Herguedas, por favor. Gracias. 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 Miguel, no estamos a ouvir. No estamos a ouvir. ¿Verdad? ¿Verdad? Nosotros no vamos a ir, no tengo niña. Nos oyes Miguel, tienes que abrir el micrófono, está cerrado. Bien, ahora sí me oyen, ¿no? Sí, me oyen, ¿no? Sí, ahora sí, perfectamente. Perfecto, vale. Disculpad y perdón. Bueno, pues en primer lugar simplemente mis agradecimientos a la Red Europea de Caminos de Pasión y por este congreso y en especial a Julio Grande, bueno, pues por la amabilidad y la atención que ha tenido en todo momento. Lo que venía a decir y al exponeros aquí algunas de las fotografías es que en esta exposición lo que quiero hacer es una pequeña reseña de lo que se publicará posteriormente. Pretende ofrecer una visión diferente de las celebraciones que estamos acostumbrados durante la Semana Santa con el fin de ampliar los horizontes sobre los cultos y las prácticas piadosas. En este caso, las que se llevaban a cabo en el interior de los monasterios de la Orden de San Jerónimo. Una orden que a día de hoy está prácticamente extinguida, pero que durante los siglos XV, XVI y XVII tuvo una importante presencia en la sociedad y especialmente en la corona, la cual, bueno, pues sintió una predilección por esta orden religiosa que se manifiesta desde diferentes puntos de vista. Bueno, pues muchos de los monasterios de esta orden, pues gozaron de especial protección gracias a los reyes de la dinastía Trastámara y de la Casa de Austria. Desde su fundación, desde la fundación de los Jerónimos, en el año 1373, los reyes vieron en la orden una forma de consolidar sus objetivos en todo lo referente a la reforma del clero regular durante la crisis religiosa de la Baja Edad Media, otorgando numerosos privilegios que se manifestaron en fundaciones reales, así como numerosas propiedades y exención de impuestos. Además, hay que destacar varias donaciones que son una muestra de esta estrecha relación y muy importante y que además de perpetuar la memoria también mostraron un fervor hacia esta institución. Por ello, bueno, pues se han analizado varias de estas donaciones en los monasterios en el capítulo titulado Espacios de Alabanza. La orden de San Jerónimo destacó, sobre todo, por su cuidado en las celebraciones, un símil que podemos hacer con las cofradías y su origen muchas veces por el rigor religioso que les caracterizó en cierto modo. Y en el caso de los Jerónimos, analizando el ordinario y ceremonial de la misa propio de la orden, donde se describían todos los ritos, haciendo especial hincapié en los de la Semana Santa y en los oficios del Jueves Santo y Viernes Santo, debemos destacar la descripción que se hace a la hora de prepararlos y desarrollarlos, sobre todo la liturgia del Jueves Santo en relación con la profesión al monumento y cómo debía desarrollarse esta, su organización o planta, que comenzaba desde el coro, donde oían habitualmente las celebraciones los religiosos, desde donde también las llevaban a cabo, hasta cómo se debía adornar este espacio, con las velas y todo lo que, la platería, que en definitiva representaba el sepulcro de Cristo o los cantos que acompañaban esta solemne procesión. Por otro lado, el Viernes Santo, para la adoración de la cruz, se señalaba con igual detalle todo ello, pero cómo se debía de llevar a cabo este rito. En este caso, bueno, pues conviene señalar que se indica que la cruz que se emplea para presidir el rito de la adoración debe de tener pintada la imagen de Cristo y cubrirse con un paño negro. Sin embargo, y aquí lo interesante del ceremonial, este ceremonial da importancia tanto al Jueves Santo como al Viernes Santo a que se desarrollen con gran solemnidad, sí, pero también cómo se acostumbra en cada lugar. De esta forma, bueno, pues aquí lo original, encontramos apartados que dan importancia ese día a la veneración de las reliquias y nos referimos, y vamos a analizar algunas, de estas reliquias de la pasión de Cristo y especialmente a las de la Veracruz. Muchas astillas fueron ofrecidas con motivo de las visitas reales, junto con otras de la pasión de Cristo, de los santos, y que sin duda contribuían al prestigio de estos lugares, esencialmente por lo que representaban para el mundo cristiano, por un lado, pero también por las personalidades que lo ofrecían, y por otro lado porque estaban contenidas en unos relicarios de gran valor que las fuentes clásicas de la orden y las de cada monasterio siempre enumeraron en sus inventarios, historias incluso eclesiásticos o viajeros que se interesaron por ellas y que nos dan testimonio de esa importancia durante los siglos XVI y XVII. Sin ir más lejos, el astéreo que ven en la fotografía, el de Nuestra Señora de Guadalupe en Cáceres, un lugar de gran devoción a la Virgen María, pero también de gran poder por su emplazamiento estratégico y privilegio sobre el reino. Guarda con esmero uno de esos relicarios del Lignum Crucis que fue ofrecido por el rey Trastámara, Enrique IV, considerándose, según las fuentes, una de las de mayor tamaño que contenía el monasterio. Uno de los religiosos, del cual tenéis ahí el testimonio, señalaba que la reliquia estaba engastada en una cruz de oro, metida en otra cruz muy grande, de plata sobredorada con el adorno de las piedras finas y muy gruesos aljófares. Este relicario, empleado para la adoración del Viernes Santo, era obra, al menos en parte, de un platero llamado Juan de Segovia que hizo varias alajas para este lugar, entre otras, y no os he puesto ahí la foto porque no me caía, pero está el arca del monumento, ese arca que representaba la tumba de Cristo y que eran restos reaprovechados de un trono de la Virgen anterior de plata. Bueno, Guadalupe también guardaba muchísimas más reliquias, ahí veis una fotografía del relicario, y entre ellas, y en relación con la pasión, también nos dice que también había tres gotas de la sangre de Cristo vertidas en un pedazo del manto de Nuestra Señora, otros tres cabellos de su barba santísima engastados en un corazón de oro y que habían sido ofrecidas, en este caso, por César Borja, entre los testimonios que se dan. También conservamos testimonios de otros monasterios donde se documentaban estos objetos que formaban parte de verdaderas colecciones de estas reliquias y que muchas de ellas, la gran mayoría, pues no han llegado hasta nosotros, hasta nuestros días. Así, por ejemplo, en el de Nuestra Señora de la Mejorada, en Olmedo, en la provincia de Valladolid, en 1449, una dama de la reina Leonor de Borbón, llamada Blanca de Arrua, había ofrecido una espina de la corona del Señor que le había sido regalada en un monasterio de Estella, pero que a su vez había llegado por donación de otra mujer, Isabel de Angulame, desde París, desde la Santa Capilla de París, que es donde se encontraba la reliquia principal. Bueno, de esta pieza tenemos varios testimonios de los siglos posteriores, puesto que se veneraba en una capilla relicario que ya no existe, que habían realizado los monjes. Y ya en el siglo XIX tenemos, por ejemplo, el testimonio de su desaparición, cuando entraron las tropas napoleónicas en el año 1809. Uno de los religiosos, en el libro de aniversarios del monasterio, apuntaba que se habían llevado, entre todo, lo más sensible, esta frase es muy bonita, lo más sensible, una espina de nuestro Señor Jesucristo, que estaba en el camarín de las reliquias, de las cuales dejaron muchas tiradas por el suelo. La fotografía ven el retablo que había en ese lugar. Bueno, esta visión, una nueva visión que os quiero ofrecer, nos habla de cómo estas reliquias y la devoción canalizada a través de ellas potenciaba su discurso, más cuando algún miembro de la corona o alguien relacionado con ellas las ofrecía, acrecentaba así el prestigio a estos centros religiosos. Pero los monasterios jerónimos también fueron espacios de acogida. Así se titula la segunda parte, la importancia que llegaron a tener algunas de las casas de la Orden de San Jerónimo. Llevo a edificar, en muchos casos, todo un módulo arquitectónico que se añadía al conjunto monástico para hospedar a los monarcas. No es algo único de la Orden Jerónima y tampoco de las monarquías hispanas, pero sí son muy frecuentados en estos casos y en ellos pasaban importantes temporadas. Documentamos varias de estas estancias, por parte de los Reyes Católicos, de Carlos V, de Felipe II. Posteriormente, bueno, estoy haciendo también un estudio sobre la mujer de Carlos II, Mariana de Austria, durante la Semana Santa. Perdón, la mujer de Felipe IV, la madre de Carlos II, Mariana de Austria, durante la Semana Santa. Pero, entre todas ellas, y las que destaco después en la comunicación, la que me interesa resaltar aquí es la estancia del emperador Carlos V, en 1524, en un monasterio de Burgos, el de Nuestra Señora de Fres del Val. En este caso, el emperador Burgos se retiró para pasar la Semana Santa ese año, puesto que se encontraba en aquella ciudad. Y, de hecho, bueno, la tradición entre los religiosos señalaba que, tras esa estancia, el emperador había pensado en ese monasterio como lugar de retiro. Si en algún momento renunciaba a sus estados, desaconsejado posteriormente, todo ello por el clima extremo de la ciudad de Burgos. Pero lo que quería destacar aquí, pues es que... Miguel, perdona, tenemos dos minutos. Ok, termino. Es que, bueno, esta Semana Santa fue muy cuidada y allí el predicador elegido fue Fray Antonio de Guevara. Y la noche del Jueves Santo y Viernes Santo, pues dieron guardia al monumento, como era costumbre, los acompañantes del emperador. Sin embargo, cuando más protagonismo tuvo Carlos V, fue en los oficios del Viernes Santo, durante el llamado perdón del Viernes Santo de la Cruz. Es el nombre que Juan II había dado a una piadosa costumbre establecida en el año 1447 que consistía en indultar a un reo tras la adoración de la Cruz en los oficios de ese día. Por insistencia del predicador y del condestable de Burgos y Nigo Fernández de Velasco le concedieron el indulto ese año a Pedro Girón el 27 de marzo de 1524. Esa tradición del perdón de la Cruz es la que ha dado origen en muchos casos a la liberación de un reo durante la Semana Santa. Y bueno, sin incidir mucho más en ello, saben que Carlos V falleció en justa, de ahí apenas tenemos constancia de ello, tenemos constancia bueno, pues de otras muchas estancias más que no voy a enumerar por la falta de tiempo, Felipe II por ejemplo en Guisando o en San Lorenzo del Escorial, pero no obstante todas ellas nos llevan a deducir que tuvieron lugar en su mayor parte en los monasterios que gozaban ya de cierto prestigio pero que también disponían de toda una infraestructura, es decir, de unos palacios, aposentos o cuartos reales que facilitaban estas estancias. También que estas visitas fueron muy valoradas por los religiosos, supieron agasajar a los monarcas dándoles un merecido protagonismo en la liturgia y con ello estos les compensaron con importantes cantidades de dinero, en muchas ocasiones para cometer obras en sus edificios, otras veces fueron regalos en formas de obras de arte, reliquias o relicarios, retablos, etcétera, etcétera, que hicieron memoria de ello y finalmente concluir que se observa una identidad amasada a través de los años y de las profundas experiencias que estos lugares aportaban a los visitantes. La hospitalidad monacal presente desde los inicios del monaquismo se expresa en este caso a través de la Orden de San Jerónimo con la acogida a los monarcas que contribuyeron a su patrimonio, enriqueciéndolo con objetos considerados a día de hoy como artes decorativas o suntuarias, pero que realmente eran valoradas como auténticos símbolos que contribuyeron a entender mucho mejor unas vivencias interiores y religiosidad y que crearon gran fama, por supuesto, contribuyendo así de esta manera al incremento de donaciones, rentas y apreciándose todo ello en los testimonios y en las fuentes estudiadas. Creo que me he adaptado bien al tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención y un saludo a todos. Gracias. Gracias, pero Julio te paso la palabra. Sí. Vamos a ver cómo podemos quitar la de compartir. Dejad de compartir. Ahí está. Bueno, se ha oído bien, ¿no? Y esto se ha visto bien. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias a Rui. Muchísimas gracias a todas las presentaciones que hemos tenido el gusto de poder escuchar. Recordaros a todos que todas estas comunicaciones se van a publicar de una manera más extendida y que la publicación os la remitiremos a todos los participantes en el Congreso y seguro que los textos y en la publicación final podremos disponer de una información mucho más amplia y mucho más desarrollada de todo lo que nos habéis comentado lamentablemente con estos apuros de tiempo que solemos tener habitualmente. No sé si algún participante querría hacer alguna pregunta o algún comentario sobre lo que hemos estado hablando durante toda la mañana si no si os parece yo creo que llevamos una intensa jornada lo dejamos lo dejamos aquí para hacer una una pausa para para el almuerzo y si os parece nos vemos a las tres y media de nuevo para seguir con la siguiente mesa de presentaciones muchísimas gracias por vuestra presencia por vuestra atención a todas las comunicaciones y todos los participantes muchas gracias por vuestro trabajo y nos vemos dentro de un rato un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos y nos vemos un saludo a todos y nos vemos